Quiero hacerle un pequeño periodo acá. Esta cruz fue colocada en el año 1900, o sea, pesa 3.250 kilos. Si se da cuenta, está solamente en la parte, aquí lo vacía la renovación de la plata. Y lo que necesitamos es tensarla, tensarla para que no se vaya a caer ya la extra. Podemos manillar el encargado de llamas, o sea, por eso nos llama antes.